Entonces Joel, mira, los cuadros o la frecuencia de cuadro o cuadros por segundo es este valor, en el 40 lo vas a encontrar igual, o probablemente aparezca aquí a mitad y dice CPS. Son dos formas de presentación de la frecuencia de cuadro, en hercios y un hercio es un cuadro por segundo, o CPS que es cuadro por segundo y equivale a un hercio también y aparece aquí arriba. No sé en el 40 si aparece aquí con el número y CPS o igual que en este que es el 60 que es aquí. Cuando tú activas los modos de imagen como el doble color, por ejemplo aquí yo voy a hundir la C, entonces ves que esto baja extraordinariamente. No siempre es fácil con un doble color y después un doble espectral o pulsado, mira ahora que los cuadros por segundo, de hecho ya no los pone aquí el fabricante. Es decir, eso ya no es fácil de cuadrar así según la receta. Mira, aquí está en 13 porque activé este modo, ves, este modo que es 2D y doble color. Entonces ya está en 13. Ahora, si ya yo paso al espectro, tengo que hundirse y ahora es que aparece aquí. No aparece porque no hay nada, pero aquí está el espectro y como está onda pulsada funcionando, no hay aquí cuadro por segundo en este modo que es color y 2D. Entonces el resto de los parámetros los lees aquí, mira, ves, PRF que es escala en Gersio o en centímetros por segundo lo ves aquí o lo ves aquí, aquí en esta escala, miren, centímetros por segundo. Entonces con este de escala, que aquí está por paso, es que regula, regulas este valor o este valor. Y si yo ahora activo y le doy Z, activo este en vivo, aquí están los cuadros por segundo. Pero lo importante es que la imagen sea óptima, definida, clara, disciente, que la imagen hable por sí misma. Y el espectro centrado aquí, aquí, centrado aquí, si el espectro supera este valor es que hay que regular la escala o la línea base, ese es el punto.